¿Cómo estás? Te doy la bienvenida nuevamente a este canal Perfume Indigo. Hoy tenemos una nueva y espectacular reseña. En este caso se trata de una baraja, un oráculo que se llama Ángeles y Ancestros. Es una baraja que consta de 55 cartas y es realmente preciosa. Hace tiempo que ya está aquí con nosotros acompañándonos, ya lo has visto en varios de nuestros interactivos. Es de la editorial Arcano Books y vamos a ver por qué dentro tiene también un mensajito. Declaro mi intención de que el beneficio derivado de las lecciones aprendidas a través de este oráculo se dedique al crecimiento de todos los seres en todos los lugares. Guardianes de los cuatro puntos cardinales, madre de la tierra, padre del cielo, ángeles, ancestros, seres sagrados os invoco y os doy la bienvenida aquí y ahora. Precioso ¿verdad? La parte de atrás de la cajita contiene información como por ejemplo ejemplos de algunas de sus cartas, algunas imágenes y eso me parece a mí fundamental a la hora de comprar una baraja porque quizá pues no encontramos reseña o no hay imágenes en internet. Entonces el hecho de que tenga algunas de sus imágenes atrás, la verdad es que es algo súper relevante. He dejado de comprar barajas porque no tenía ninguna información de cómo podían ser sus cartas. Tenemos aquí el pequeño manual. Bueno, no es tan pequeño, es bastante gruesito como puedes ver con la información de la baraja, cómo usarla. También tiene el dibujo de cada una de las cartas, lo cual me parece súper interesante a la hora de estudiarse. El manual está muy bien, está muy bien detalladito. Tenemos aquí el reverso, fíjate qué maravilla, qué bonito es. Es en tonalidad mate, calidad de las cartas excelente, es bastante, bastante gruesita, tiene un tamaño ideal. Los bordes son así, naturalitos, no tienen ningún borde llamativo. Vamos ahora a comenzar a enseñar cada una de las cartas. Vamos a estar acercando la cámara. Recuerda que cuando finalizamos, cuando terminamos de enseñar las cartas, vamos a estar sacando un mensajito para ti para verlas en acción. Vamos a comenzar. No tienen orden, no están enumeradas, entonces da un poquito igual como las tengamos. No tienen bordes tampoco, tiene el nombre de lo que es el personaje y el mensaje un poquito resumido. El druida, el anciano, el guerrero, la loba, la sabia, la doncella del escudo, el sabio, el espíritu zorro, la viajera, la profetisa, la guardiana del espejo, el cazador, el ermitaño, la suma sacerdotisa, el que cambia de forma, la bruja blanca, el maestro yaolín, el oráculo, me encanta esta, el gran maestro, preciosa también, el tambor, la serpiente, el águila, el guardián del fuego, invierno, la guardiana del aire, el sumo sacerdote, el astrónomo, la madre curandera, la flecha, las montañas, el ancestro estelar, la madre tierra, el guardián médico, la guardiana del agua, el guardián de la tierra, el padre cielo, el guardián de la dirección, la guardiana de los animales, el ángel, el guardián preciosa, primavera, otoño, verano, el sol, la luna, la guardiana del corazón, la guardiana mágica, la guardiana protectora, el caballero, el chamán, el señor, el ciervo, la pacificadora, la dama, el mercader, la flecha rota. Es una baraja que se desliza maravillosamente, se baraja muy, muy bien, y que la verdad es que puede ayudar muchísimo, mucho, mucho, mucho. Es una baraja de inspiración que nos motiva y nos ayuda, nos muestra el camino, ¿sí? La verdad es que es una baraja para mí, para mí parecer muy interesante. Vamos a dividir la baraja en dos y me gustaría que te quedes con una de estas dos opciones, primera y segunda, para escuchar un mensaje, puedes escuchar ambas, ¿sí? Y quedarte con aquello que sabes que es para ti, que te resuene con lo más profundo de tu corazón y tu sentir. Vamos a comenzar entonces con esta primera opción. ¿Cuál es el mensajito que hay hoy para ti? La viajera, el guardián de la dirección, ¡epa! Y la flecha, ¡guau! Por favor, ¿eh? ¿Qué es esto? Me encanta, fíjate qué magia, ¿te das cuenta la magia que tiene esta baraja? ¿Te das cuenta? La viajera, el guardián de la dirección y la flecha. ¡Ojo! Estamos súper conectados con este oráculo, aquellos que han elegido esta opción. Muévete en una nueva dirección, elige tu camino, rodéate de energía protectora. ¡Ojo con esto! Aquí nos están hablando de que es momento de echar un vistazo a tu alrededor, a tu entorno, a tu situación actual. Echa un vistazo a tu presente porque es momento. Ha llegado la hora de cambiar de dirección, de hacer las cosas de una manera diferente. Ojo, no tiene nada que ver con cambiar tus sueños, cambiar tus metas o tus objetivos. No, 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 no. Tiene que ver con cambiar las acciones que hagas. El cómo te afrontas a tu destino, a tu futuro, a tu camino. Cómo estás yendo en dirección hacia tus sueños. Cambiar la forma, cambiar la técnica, cambiar el rumbo, cambiar la manera. Es momento de hacer las cosas diferente. También es momento de moverte por terrenos desconocidos, visitar lugares, visitar ciudades donde no hayas estado nunca, ver a personas a las que hace tiempo que no ves. Cambia tu rutina, cambia tu día a día. Haz las cosas diferente. Muévete en diferente dirección, pero hacia las mismas metas. No tienes por qué cambiar o revertir tus sueños. Y rodéate de todo lo que te hace bien. Energía protectora, la naturaleza, tus seres queridos. Los lugares que te llenan de inspiración, que te hacen conectar con lo más profundo de tu ser, con tus sueños y tus sentidos. Me encanta esta lectura, por favor, es maravilloso. El mensaje que hoy para ti es muy profundo. Y yo sé que si te quedas durante tres o cinco segundos observando simplemente estas cartas, llegarán sensaciones a ti que te ayudarán a encontrar esa nueva dirección, ese nuevo rumbo. Creo que incluso desde, traspasando esta pantalla, ¿no? Traspasando la pantalla desde donde ves esta lectura, puedes llegar a canalizar perfectamente el mensaje que estas cartas hoy quieren transmitirte. Obsérvalas. Obsérvalas y recibe los señales, los mensajes que quieren transmitirte. ¡Qué maravillosa lectura! No te vayas sin dejarme un hermoso like y un comentario, que ya sabes que estoy ahí presente leyéndolos a todos. Te mando un besito muy grande y te espero en un siguiente video. Vamos con esta segunda opción. ¿Cuál es el mensaje que hay para ti? Otoño. El guardián del fuego. Y la guardiana mágica. Fíjate, las plumas se tocan, ¿eh? Suéltalo viejo y descansa, enciende tus pasiones, desbloquea tu magia interior. Son tres pasos fundamentales, tres claves fundamentales para seguir avanzando hacia tu destino, tu futuro, tu vida. En primer lugar hay que soltar, hay que quemar. Con la ayuda del fuego, del guardián del fuego, quemamos lo viejo. Lo dejamos pasar, lo soltamos, nos desprendemos como en el invierno, perdón, en el otoño, que nos desprendemos de las hojitas secas. Y de igual manera te tienes que desprender de todo aquello que ya, fíjate que ya no te sirve, ya no te aporta, ya no te inspira, ya no te pertenece. Suéltalo. Puedes utilizar la magia y la energía del fuego para incluso quemar todo aquello que ya no necesitas, ¿sí? A través de algún tipo de ritual, enciende tus pasiones, motívate, inspírate. El guardián del fuego es aquel que te incita, que te inspira, que te mueve hacia adelante, hacia esa pasión, ¿no? Esa ilusión que te hace levantarte cada día y luchar por tus sueños. La guardiana mágica te pide encarecidamente que confíes en tu magia interior, que la desbloquees, que seas consciente de cuánto poder hay en ti. Suéltalo viejo, enciende ese instinto, esa pasión, esa motivación y busca en tu magia interior. Busca ahí porque ahí están todas las respuestas y el poder para cumplir con todo aquello que te propongas. Pero para cumplir con todo lo que te propongas es necesario soltar lo que ya no te pertenece o no te sirve y encender esa motivación a tope, esa inspiración que te hará luchar por tus sueños y tus objetivos. No te me vayas sin dejarme un hermoso like y un comentario que los estaré leyendo a todos. Gracias por haberme acompañado, bombón de mi vida. Te deseo todo lo mejor y te espero con todo el amorcito en un siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!